¡Hola a todos! ¿Qué pasa, zagales? Bienvenidos otra vez a Wii U Gameplay. Y sí, estamos con los suscriptores en Monster Hunter 3 Ultimate. ¡Ahora nos vemos! ¡Hola a todos! ¿Qué pasa, zagales? ¿Qué pasa, zagalas? Bueno, aquí estamos otra vez en Wii U Gameplay. Estoy escuchándome por ahí en un eco. Alguien tiene puesto el sonido a toda pastilla. Yo también llevo los cascos. Link, bájate, bájate el volumen o ponte casco. Que si no, que si no se nos acopla el sonido. No pasa nada, no pasa nada, no os preocupéis. Esto, esto no estaba previsto y esto es un directo, bueno, un falso directo y van surgiendo las cosas. Bueno, Link, si me oyes con retardo o con eco, por favor, yo te invoco, ponte los cascos. Bueno, venga, es lo que os estaba diciendo. Estamos aquí en un nuevo gameplay de Wii U Gameplay y estamos de nuevo en una partida de Monster Hunter 3 Ultimate con suscriptores. Ya podéis ver, bueno, no lo veis en pantalla, yo lo estoy viendo en el mando, en el gamepad y me estoy echando a temblar porque Lowell tiene rango 33 y Robin 84, así que yo me voy a meter en uno de sus bolsillos y ya voy tranquilo, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, aquí nos vais a los cuatro saludando. Link está muy quieto, yo también. Yo todavía no domino mucho el tema de los gestos, no sé si se pueden hacer con algún atajo de teclado, tengo que entrar en el menú. Bueno, hoy vamos a hacer, en vista de lo rápido que se hicieron las misiones el otro día y sobre todo del nivel que tiene la gente hoy aquí, creo que las misiones las vamos a terminar rápido. Dependiendo de cómo veamos que vamos de tiempo, pues no sé, haremos dos, tres, no sé, 50, las que podamos, ¿vale? Bueno, pues si queréis ir preparándoos en la cantina, bueno, ahí en la taberna, comiendo, lo que sea, yo voy a ir eligiendo misión y ahora os digo cuál cojo, ¿vale? Sí, venga a papear, hombre. Vamos a verlo. A ver qué me dice la rubita esta. Bueno, depende de lo que tome, de lo que dije, espero. Vamos a ver. Bueno, 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 qué os parece si hacemos un evento de los tres que me aparecen todavía, que es caza a todos los monstruos grandes y hay que cazar un gran buggy, un giginox y un, no me acuerdo cómo se llama, colmillos largos. Bueno, pues vamos a ello. Espera, voy a hablar de un, voy a hablar de un viejo. ¿Qué me da? ¿El huerre? Vamos allá. Sabías, Nacho, que aquí está el viejo, ¿no? Eh, ¿el viejo dónde? Está aquí abajo, mira. No me jodas. Mira, saltas aquí. La leche, qué cabrón. Está oculto. El pobre se habrá caído y no puede volver a subir. Y cómo está muy buena caída. Deja morir a de hambre. El tío, como no rechita, está ahí quietecito, ni dice nada. Bueno, vamos para la batalla. Ahora te escuchamos mejor. Vale, vale. Ahora se te oye de bici. Quieta, el camino. Imagino que nos vendrá de uno en uno, ¿no? O nos vienen los tres. Pues creo que sí, nos aparecen de uno en uno. De uno en uno. Hombre, está abrazado y sí, supongo. Está aquí. Aquí, venid. Vale, vamos para allá. Entro con el cielo, venga. Aquí está Lowell, para solucionar al toro. Bueno. No se solucionará. La leche, el buggy. Hostia, yo llevo una fada de hielo, me cago. Le voy a hacer un mojón. Pues sí, mira, justo. A ver, te quiero reparar de la maldita cresta. Pobre van, es que tío, me da pena, dejen vuelo. Me estamos metiendo con él. Pero por el amor de Dios, si no me he enterado, si todavía me estoy quitando... ¿Cómo te ha quedado? Y encima nos dan megapociones. Buah, esto va a ser cosita. Esto ha sido... Bueno, la próxima vez creo que me voy a poner a jugar con bots, ¿vale? Así que cuidado. Vale, me he perdido, me he perdido. Vale, está ahí. Vamos. ¿Qué están haciendo? Ah, me he perdido. Coño, ahí, vale. Para abajo. ¿Están las cinco? Nacho, el vino lo que hace es lanza veneno. ¿Lanza veneno también? Pues menos manza de mucho vino. Bueno, ya lo verás. Es que todavía no conozco a Gigi, ¿no? El Gigi no... Eh, digamos, la madre de los Gigi's. ¿Sabes? Estas sanguijuelas pequeñas... Odio, odio a los Gigi's. Los odio, los quemaba a todos. Ya verás, a este bicho te va a encantar. Ya ves, ya. Ay, Dios mío, me estáis dando miedo. No me pasa, la huella. Tío, es que me aburro mientras... Tengo que pegar a alguien, ¿sabes? Te pego a ti. Es que es bien que esto... Eh, Lowell, tú que tienes un palillo de dientes por arma, ¿no? Es el arma del David Gigi. Joder, macho. Es que vosotros sois... Estáis como a otra escala. Yo soy como un humano. Vosotros sois como... Los dioses del Olimpo. Y yo aquí estoy, pues, no sé, mirando la película. Bueno... Bueno, es pajarán. Debería haber llegado. Voy a mirar en otra zona. Ah, aquí tengo el psico-suero, ¿eh? Voy a... Me lo tomo a ver dónde está el bicho. O sea... Está... Vale, está en el medio. Controláis tanto el tema que os adelantáis a la llegada del monstruo. ¿Le preparáis la fiesta de bienvenida? Supongo, aquí está. No, yo no, el Link. Digo, había que reservar una trampa, ¿no? No, no, que no se vaya. No, no se va. Vale, pues ya, palícate con él. Que está ahí en el 2, dando... Y eso gato una trampa, por él. ¡Oh, Iván! Pedazo de bicho. Es lo que te hemos dicho. Es un vivi, pero a lo grande. Pues espera ver la flagan, porque vamos. Cuidado, cuidado, alejados. ¡Oh! ¡Eh! ¡Ay, hombre! Veneno. ¡Atero, atero! Ha dicho, venga, que pongo ronda de veneno. Yo he mito con el antiroto. ¡Ah, le ha dejado una lágrima! ¡Uy, uy, uy! ¡Es un chupa-optero! ¡Ya, pabrón! ¡Ay, que no está tu rido! ¡Abre, ese ahí! ¡Uy! ¡Bla! ¡Ah, ya, hombre! ¡Mena queja tienen ahora con mi madre! ¡Es que no me entero! ¡¿En serio?! ¡Durao menos que el gigi! ¡Digo, ha durado menos que el gran daddy! ¡Pero esto que ves! ¡Con la costumbre de Dango Geh! ¡Esto me ha asustado, vamos! ¡Ya ves, ya! ¡Nada, lo que yo diga! ¡Me meto en el bolsillo vuestro y dale! ¡No sé! ¡Pero joder! ¡No sé ni para qué cojo pasiones estoy llenando! ¡El Varios, supongo que saldrá en el 6! ¡Mira, camuflaje! ¡Ahí no me ve nadie! ¡Bueno, pues vamos a buscar al otro! ¡Esto creo que va a estar por aquí! ¡Está en el 6! ¡Siempre suele aparecer aquí! ¡Siempre por aquí! ¡Ah! ¡Pues venga, aparece a Kitana y ya! ¡Nunca te has enfrentado al barrio! ¡No, no, no, no! ¡Pues alta agilidad! ¡A mí, a mí me gusta mucho! ¡Es como un diente de sable, murciélago, escorpión! ¡Algo así! ¡Vamos, un aborto de la naturaleza! ¡Ya se imaginará un monstruo horrible! Yo lo digo por cola, ¿sabes? Por la forma de la cola, no porque la punta sea hermosa ni nada ¡Joder! ¿Y esto de aquí qué es? ¿Un acantilado? ¡Ahí está! ¡A ver qué, aquí está! ¡Esto es preparado! ¡Ostras! ¡Ese está muy guapo! Este, este en el juego anterior se era un poquito más rápido del juego En verdad era un... ...al luchar contra él ¿Puedo no perder la cara? ¡El Arenoso es más rápido además! Pero en este juego el más rápido es el más rápido ¡No me lo puedo creer! ¡El lunar es el luchar! ¡No, en serio! ¡Fuera cachondeo! ¡Esto es un bug del juego, ¿no? ¡Es que me imagino que me ha hecho flipando, tío! ¿A qué me está pasando nunca esto? Pero bueno, es que no sé ¿Le habré dado como cuatro espadazos? ¿O cinco? ¡Ya ves, ya! Esto no tiene gracia, en serio En rango bajo nos los cargamos en segundo En una zona en la que hay tres monstruos Que para nivelar los monstruosos tardas menos en matarlos Porque, hombre, son tres ¡Baja la vida! En una... En una... ¡Baja la vida! ¡Imaginad! ¡Baja la vida y por eso es que es flojísimo! ¡Mueres de un suspiro! ¡Qué barbaridad! ¡Por Dios! ¡Es que no me he enterado! ¡En serio! Yo para mí que... No sé, hubiera tardado más en configurar la partida Bueno, pues... ¡Ya habéis visto su... A ver, es que me lo he hecho vosotros en siete minutos Sí, bueno, no sé Es que tardo más en hacerme un café ¿Sabes lo que te digo? Bueno, para aquellos suscriptores que... Para aquellos suscriptores que estén intentando comprender lo que ha pasado Pues no hay explicación Veros el siguiente programa de Cuarto Milenio Y le preguntáis a Iker Jiménez Porque yo no me he enterado Bueno, yo estoy cogiendo aquí lo que dan... Los premios Pero no sé Tengo la sensación como... Es una espada larga Como que no me merezco estos premios Porque... Venga, tres récords Venga, venga, de sopetón ¿De tenebra? ¿Qué me deis? Es malísima ¿Qué me deis? Para apuñetar a la olimpia y ya está Sin complicarse a la olimpia Como no podemos comer la trampa al principio Es difícil que la posturemos, ¿eh? Bueno No somos tan fuertes Pero oye... Ahora decimos... No te imaginas con la mirar Y digo tú Al suelo Ya está, que esperar No, es que soy capaz de llegar el último Ya se mete en la trampa a sí mismo ¿Soy capaz de llegar el último y vermelo capturado ya? Nos coge la trampa La activa el mismo y se mete dentro Vale, pero no más daño Ya ves, ya Bueno, a ver Como yo no estoy a vuestro nivel Yo me tengo que tomar alguna opción Tengo la bomba de luz Así que dejadme a mí primero Que justo cuando nos vea le ciego ¿Tengo tranquilizantes? ¿Tenéis vosotros? Yo sí Yo siempre llevo una campaña de tranquilizantes Es que sí Decimos, venga, vamos a capturarlo Y os olvidáis todo el material Yo nunca llevo el tío Cuando dice, me va a capturar Voy detrás de ellos tres Ahora cuando yo entre Que ya han entrado ellos tres Ya está el ajíacruz capturado ¿Qué os ha mostrado ahí? A ver, a ver Ah, qué pena No ha podido ser Vaya A ver Que me vea Venga, mírate aquí, bicho Mira aquí Venga Ven Sí A ver, sin pasarse Cuenta esos pies Ah Ah Yo voy a parar Yo voy a parar por la cabeza Porque los cuernos son No sé A mí me cuesta conseguir Los malditos cuernos Intentad de irle el pecho Si podéis También me hacen falta cuernos O sea que si se los quitáis Mejor Siempre Siempre intento Vaya Romperme Todas las partes De vuelco De prueba Joder No, no, no Que me electrocutaba Tío, vete No te la puedo dejar Estoy quedando mal El agua Las succiones Ole, buena Vale ¿Este que fuera? ¿Ya le habéis roto el pecho? Es que le hemos tirado el tío Le hemos roto Las gatas Los cuernos también Es que Aquí hay una explosión Y digo Ah, pero vale Los cuernos todavía no están rotos, ¿no? Espera Que le encuentro la venta Buena 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 Cuidado De no Me podía Me podía Haber cogido Del baúl Las palomitas Y me Me pongo En una esquina Buena Buena ¿Cuántos atuntimientos ha habido ya en esta partida? Cuidado Tengo la baba Y aquí Oh, lo feo Cuidao Cuidado 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 Ese ataque En serio Si me Cuidado Cuidado En serio ¿Cuántos atuntimientos ha habido ya en esta partida? Yo he contado por lo menos 6 Por la plaga de trueno Ya Pero aún así Ya veis Ya veis Ya veis El área cruce es de los más puñetores Pero sin duda el más puñetores el Napa jugó a Lunar Madre mía Ya veis 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 Ya no lo he matado No, no es solo por eso Sino que es increíblemente fuerte y rápido Pues yo veis Es perdón de 3 minutos Ah, hacker, hombre Bueno Creo que está durando más, él Solo en la Gia Cruz Que todos los 3 monstruos de antes Ole Cuidado Con perforante Con la cola Con la cola Voy a esperar Y ya está For the win Con el pizza Vamos Coño, es que se mueve Que lo estoy haciendo ya No puedo conseguir la cola Toma ya Es que lo yo Vale Con la cola No, no, es que lo yo Adiós No, no, es que lo yo Volvemos a nuestras competiciones Lo vuelto Sí, sí, a ver ya Ya, ya, pero es que lo yo Es que lo yo Es que lo yo y no hay más Quieto, quieto A ver, yo creo que ya, eh Dejad de atacar, dejad de atacar Venga Dejad de atacarle Ahí ya está Yo creo, bueno Eso, creo yo A ver Me voy a atacar Pobrecito Sí Vale, sí, sí Perfecto Como la vacía Que se haya Placa Te imaginas que yo me cargo Con un puñetazo Tío Me voy a dar la placa Miras que le tengo Una patada y muere No, va a ser Como si a ti Como si a ti La placa Me voy a dar la placa Lo tengo y no es normal Lo tengo y no es normal Ahora para que le tengo Una patada y muere Venga, ven aquí Mira que hice yo Increíble Este de aquí Yo lo he capturado Bueno, pues amigos Suscriptores Aquí veis como Como uno no hace nada Y lo hace todo el resto Bueno, hemos capturado La Gia Cruz Le hemos cortado la cola Le hemos roto los cuernos Le hemos roto el pecho Yo digo hemos Yo digo hemos Porque hombre Yo he estado Como de espectador Y algo he hecho Lo he intimidado Mirándolo Bueno, bueno, pues esto Lo que yo decía No sé si voy a tener que hacer Tres o cincuenta misiones Anda, mira Los tres aquí sentados Mirad, mi Pokémon nuevo Bueno, pues nada Estáis disfrutando Estáis disfrutando Tenéis los huevecillos En remojo Ya, ya Solo nos falta La balbacoa Ya está completito Bueno, misión completada Este creo que ha durado más En la Gia Cruz Que los tres de antes Enteros, ¿vale? Por lo menos la sensación Que me ha dado Bueno, pues hemos ido Con cuidado, claro Sí, sí Bueno, matarlo A ver, vamos a ver Que da Bien la Gia Cruz Concha Garra Escama Hueso Garra Escama 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 Ay, que no me lo da Que no me lo ha dado No me lo puedo Ni de creer Eh, hay que matar Hasta dos barbas Barbas doradas Ya está Las sonicas Pero, es que hay tres Hay, el rango bajo Rango alto Y el rango G Rango G Son los mismos Pero con mucha más vida Mucha más fuerza Incluso para nosotros Algunos nos han dado problemas Así que imagínate Hombre A mí una vez Un diablo me hizo la carga Y me mató Con toda la vida Fue gracioso Sí, sí, muy gracioso Ya ves tú Que te maten Oye, ¿Alguno de vosotros Ha hecho He intentado hacer El evento Del Zingore Stigio ¿Cuál? Yo lo intento Ya se me ha matado VPC Sí, es que Yo estuve ¿Sabes cuál es el Zingore Stigio? No, yo no Eh, no El Zingore no Perdón El Zingore Quería decir Eh, eh Yo ¿Sabes cuál es el Zingore? Del Zingore Stigio ¿No? El caso es La cola, la cola Yo estuve Yo estuve luchando contra él 25 minutos Con un grupo de expertos Que eran muy buenos En el tal Que eran muy buenos Ni siquiera cojeaba Bueno, la primera En la frente Wow No me quita nada Oh, eso no me ha gustado Sí, sí Voy a llevar la máscara Esa de Bullfango A mí sí que me ha hecho Bastante daño Con lo de la máscara de Bullfango Pero bueno Ya le habéis cortado la cola Sigo diciendo Lo que siempre he dicho Debería estar desangrando Es que cuando puedas fijarte en la cola Y mira la parte por la que está cortada Todos los huesos, nervios y músculos Que le hemos cortado ¿Sabes? Bueno, no tiene sangre El bicho podría estar en una agonía tremenda La leche Bueno, estoy recibiendo En el carnet de identidad En serio Oh, este ataque no lo ha afectado No Voy a hablar eso, tío No, no, eso se gusta Cuando no se ha enfadado Lo que más me fastidia Es que el diablo Cuando se enfada Está enfadado Un buen rato Se desenfada Rápidamente se vuelve a enfadar Así como un cuido pequeño ¿Sabes? Lo hay cosas de enfado Así como un Yo creo que el enemigo Que más enfada Es el brasilio El brasilio Que está Por favor, me lo digo Espera, sus que Busca de suscriptoras No se vale ir conmigo Uff Y para los cometer Hay mala gente No, no lo soy Lo tengo Comentarios de igualidad Cometer ahí No viene a la moto No viene aquí Así que no le estoy pegando Se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido a la zona 10 No te escapa Oye, tú que estás contando eso Si eso es para Sofía Yo no sé Al menos me darán algo de dinero De verdad, tío Lo vas a vender ¿En serio? Lo vas a vender No sé si venderlo Es que tengo dos millones Unido de dinero Así que no es que me haga falta Oye, no tengo suficiente Con el bicharraco este Sino que encima Me apaleáis a patadas Joder Me tiene manía Jajaja Jajaja Eso es Me ha pasado Me ha pasado Venga ya Como Hola, buena, buena Buena, buena Hola, la cabeza No me lo puedo Ya está ¿Y nadie más? Bueno, que sepáis una cosa Conmigo no vais a jugar Hasta que yo por lo menos Sea rango 90 Porque es que No me estoy coscando de nada Nacho, Nacho Pilla, pilla la comida No me cosco de nada Voy, voy Corta, corta el cuerpo Corta el cuerpo Ya voy, ya voy Yo no, yo no La cama me da cuenta De la cama limpia Bueno, en serio Cuando esté listo Mañana Si veis el gameplay Lo vais a flipar Porque es que no me da tiempo Hacer nada Me oculto en el culete Del bicho Mirad Ahora me veis ¿No has puesto las cosas malas Que parecemos ver Pues sí, un poquito Estáis un poco Como en modo cucaracha Un poquito En modo cucaracha ¿No? Bueno Soy un jabalí Soy un jabalí ¿Crees que no hace tiempo A este paso sí Yo creo que sí Incluso dos veces Por lo menos Anda, bolsita, cuenta Anda, qué bien Bueno, me han dado Tres amuletos misteriosos Guau, en serio Una pregunta Piedra armadura El hacer diablo De Kerkangra Claro Bueno, pues yo ya He recogido mi premio Por todo ese esfuerzo Que he hecho Durante la batalla Que he sudado sangre No, pero en serio Yo estaba allí Para apoyaros Anímicamente Moralmente Yo decía Venga, vamos Le he dado basura Ah, bien, bien Una cosa que no sé Una cosa que no sé A ver si me podéis aclarar Durante la partida Durante la propia misión ¿Se pueden dar cosas? Sí Salvo Es que Depende de qué cosas ¿Sabes? Cosas de regeneración De salud Y esas cosas Sí, pero Cosas más avanzadas Materiales de enemigos Por ejemplo ¿O no? Exacto Para ese monstruo Tampoco se pueden dar Qué pena Ya, hombre Es que si no Podrías tener la armadura Del jefe final Siendo Lango 1 Exacto Es que Imagínate Un tío De Lango 1 Con por ejemplo Una armadura De Dios Z No me te conozco Ni cómo gustarlo El armadura Ahora sí Esto Bueno, yo voy A mi puñetera bola ¿Vale? Yo voy Totalmente Por mi lado Ostras Ya está aquí Tomate un café Tomate un café En unas quintas Y ya está No, sí Aquí hace mucho frío Creo que casi mejor Que me voy a tomar un café En unas quinitas Pero bueno Tampoco puedo Porque si yo no No os grabo luchando Los suscriptores No lo ven Luego le tocas el vídeo Y haces como que Todo el café Luego editando el vídeo Nada más que voy a poner Los momentos En los que yo meta espadazo Y le da al monstruo Y en vez de poner la pelea entera Tampoco que no me merece la pena curarme Claro En vez de poner la pelea entera Voy a poner un resumen Y voy a decir No os pongo la pelea entera Porque no mereció la pena Lo maté tan rápido Que os pongo un texto Te metí una sostía buena también Bueno venga Si es que no he terminado De quitarme el aturdimiento Y ya lo habéis matado Es que cuando vayas Cuando vayas Aún lleno de tratan de coger Voy ahí Tó confiado Y me va a matar Es que lo estoy viendo Ya eso es lo malo De hacer monstruos De nivel bajo Porque te confías Eh ¿Cuánto lleva grabando? Eh un rato No te preocupes Total Si quieres He perdido la cuenta Vamos yo esto Estás grabando Desde que me metí En la sala O sea Tiempo Luego yo Lo recorto ¿Sabes que pasaba yo Cuando no podía Entrar en la sala Y diga Mierda Mierda Que me Ya es que Se me fue la cabeza ¿Sabes por qué? Porque estoy tan obsesionado Con los 400 Suscriptores Que en vez de 300 Puse 400 Sí, sí Te lo dije al principio Que habías puesto 500 Sí, sí Pero vamos ¿Cómo es 300? Si no va Y yo todo convencido De que era 300 Y había puesto 400 Yo también puse 100 Al principio Y dije Ah, vale Seguro que es 400 ¿Y lo fue? ¿Y otro por dónde? Bueno, a ver A ver Bueno, yo estoy Obteniendo cosas aquí Bastura Vende todo Por todo el morro Vende todo Tome los extractos Para hacerme las drogas Que te haga yoga No lo confundáis No lo confundáis No lo confundáis No lo confundáis Cuidado Que eres menor Y te puede Estar escuchando La guardia civil Porque los vascos Se matan A los monstruos a patadas Exacto Con todo mi cariño A los vascos En serio Que los quiero un montón Que tengo amigos vascos Maldito Divertido Este boxero Como me gusta Madre mía Si hubiera un palomo arma Yo le explico que lo sería Dentro de todo el juego Mirad Este bicho No sé si lo sabrás Tú Pero este bicho Cuando Cuando vaya cargando ¿Sabes? Con la boca abierta Bomba Una bomba Y ya está Una bomba Y a la cama Exacto Que seguro que Le gusta mucho Las bombas Me recuerda a otro juego Eso de como Si soy como una bomba Me recuerda a otro juego ¿El cual? Me da Al celda Porque vemos una montañita En serio Tío Necesitas bebida fría Lo siento Tío Espera Muere Muere Ven aquí Quiero que seas Consciente Y tengas presencia De este evento El evento En el que le tengo Que dar a Lowell O una maldita Fibria Venga ya Eso quedará Grato en la historia De la humanidad ¿Qué te ha dado? ¿Un Coca-Cola? Eres malo Eres muy malo ¿Qué carajo Que es ahí? El bicho está aquí Maldito No sabemos Ya vamos Joder Estamos aquí tomándole Una Coca-Cola No te quejes Que puedes tú Eh Péscale Péscale Guárdate la arma Y péscale 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 Guárdate la arma Y dale Dale WTF ¿Podéis pescar a esto? Eh Fiesta A la boca Si creo que le gusta ¿En serio? ¿Podéis pescar a esto? Cuando le atures Y se queda Con la boca Abra arriba Y mirando al aire Y como mareado Guardas el arma Le das a la Al lado suyo Y tiras como un ancla O algo así Y la Y de pesca Una ancla O sea ¿De dónde se la sacan? Diría Diría anzuelo Pero si la miras Tiene Parece un ancla A ver Poneros aquí Bueno Yo voy a aprovechar Para coger Todo lo que va soltando Los bichos Ahora Ah no Ahora no Ah que pena Yo quería pescarlo Como el Gobul En el otro vídeo En el dos Ole buena Dale en la boca En la boca La campanilla Le puedes romper la campanilla Mira Ahora Ahora se le puede pescar Ahora Mira Guardad el arma Darle a la Eh Sacapucho Mierda Deprisa 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 Ole Hasta luego Nacho ¿Te acuerdas del Gobul? Se lo pesqué Sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Pues Tres cuartos de lo mismo Tres cuartos de lo mismo Esta es la cena Está claro Vamos a cenar Tiene un poco De mala pinta Para cenar ¿No? Yo estoy metido En la boca Aquí Quitándole Pero bueno Vamos Me has dado Un patadón Una bomba Una bomba Patata Sí Bomba Yo he metido El bomba No, no, no No, no He dado yo Es mía Otra vez Qué cabrón Que no para de Darme zambombazos ¿A que llamo a mi primo El de zumo sol? El de zumo sol Toma No, a mí no Bien A por él No, yo no he hecho nada En la próxima misión Por favor Que sea un Caza un link Yo me voy corriendo Bueno, aquí vemos Todo lo que Lo que me está dando El nivel Sin alfeste En serio Esto parece que es un buffet Libre de elementos Coge lo que quieras Sin moverte un pelo Alguien todavía no Primero la urgente ¿No? La de Ya sabéis La parejita Oye Que tengo Que tengo una armadura de hierro Que si me hago caquita Es muy difícil de limpiar Tranquilo, tranquilo La mancha La sorpresa Yo creo que en este vídeo No va a estar Manchacinaron por Lowell Iba a ser Nacho, una cosa No creo que la sorpresa pueda entrar en este vídeo ¿El qué? No creo que la sorpresa pueda entrar en este vídeo Yo creo que lleguemos Bueno, vamos a intentarlo Y si no Las partes Yo desde luego Las partes digamos Las partes menos interesantes Lo que hago es Que las pongo rápido en el vídeo Y Y como no han sido ya bastante rápidas Bueno Vale, vale Tengo una idea Podría poner el vídeo en el slow mode Para que sea divertida Entonces se me hace un vídeo Enormo Bueno, a este digo yo Que con la katana de hielo Algo le haré Es que ¿Para que este? ¿Qué? Me lo he enterado Eh... Nacho ¿Qué? Primera cinta de euro Que digo yo Que a este con la katana de hielo Algo le haré, ¿no? Hombre, pues si lo haces Me lo harás Sí, diré yo Por cierto, los de los 50 euro Yo te los había encantado Pero... Si me lo devuelve 10 minutos Me lo envías a mi dirección Y a esa de Jonas Si me lo devuelve 10 minutos A lo mejor ¿Vale? No prometo nada No, colazo He recibido un colazo ¿Cómo? ¿Perdona? ¿He llevado Corre afilado blanco? ¿Estás de coña? ¿Turo es? No me lo creo Ha sido duro Este juego Me va a susto Este juego ¿Cómo no me va a susto? Ah, tengo afilado blanco Me hemos roto bajo tierra Uh Le has roto Le has roto Bajo tierra Ahí He echado la vuelta A lo que sea Ahí Pues va ¿Dónde vas? Me gustaría que Nacho hubiera la verdad Quiero ver Me gustaría ver Su comentario Wow Ya verás Ya verás La cara que pone Mira Esto Es que Cuidado Ver la cara que pone Es que no Porque no es un dos Y luego Estar en el barco Ver al ser Y volver a ver ¿Sabes? Estoy aquí un poco aturdido De verdad No hago más que recibir tortas Es que De esto te da para Seguirlo Cuidado Cuidado Víjate el suelo Sí, sí, lo hace Tira el suelo Se va a matar ¡Oh, menos mal! ¡Oh! Es elaje ¡Cómo me gusta! ¡Me cago en ti! ¡Deja de pegarme! ¡Me tengo a que te quiera leírlo por las patadas! ¡Pero me dejas de pegarme! ¡Ola fuera! Se va herido ¡Está cogeando! ¡Está cogeando! ¡Está cogeando! ¡Está cogeando! ¡No puedo resistirlo! ¡No puedo resistirlo! ¡Sí! Vale, ¿Ahora dónde se va? Al nido, al nido Pero venete aquí, hay que dejar de cola Ya la hemos cogido Es basura El otro Sí, eso ya la cojo después Aprecia al hombre Habrá mucha gente que hay que apreciar todo Todo lo que te da Oh Dios mío, si estaba... A vosotros a lo mejor os sobra, pero a mí me hace falta todo Toma ya Las colas de trango bajo... Lo has visto, ¿no? Sí, lo he visto, ya se lo llevo Yo creo que voy con la... No tengo que teletransportar, tío No tenemos una trampa Si ponemos la trampa Lo capturamos Salmate, salmate, salmate Sí, sí, sí Vení, paga que lo captura Hey, listen, hey, listen Hey, listen Ven aquí, amor, tío No, no, no Watch out ¿Quién tiene tranquilizantes? Yo, uno Me cago en la hoja ¿Por qué lo capturáis? ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bueno... Es que lo capturáis Y veo que no estáis ninguno Lanzando tranquilizantes y le pongo Espera, no tenéis ninguno Yo me pongo a tres cuerderas Seleccionarlos y lanzo uno Y no me da tiempo Tío, no me da tiempo ni a presentarme al monstruo ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! En serio, no me da tiempo ni de presentarme ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cuesta? Que no me da tiempo ni de presentarme al monstruo Yo vengo, lo veo y digo ¡Hola, monstruo! ¿Qué tal? ¿Soy tal? No, es que no puedo ni con eso Me da la sensación de que soy un descortés Oye, monstruo, que vengo a matarte ¿Me das tu permiso? Sí, venga, vale Vale, ya ha vuelto Ya ha vuelto ¿Verdad que al monstruo ni siquiera le conocía? ¿Vale? No es nada Mira, mamá Mira el pescado en el lago, mamá ¡Siii! Esto para cenar Yo creo que está bien, ¿no? En vez de livernar a veces Comer Para cenar, hombre Va a ti Ya está Claro, claro Ya está Aunque nos quemos todos los órganos ¡Qué maldad! Bueno, pues a ver que... Escama 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 Pieles Paletas y escamas Venga, otro récord Normal ¿Le voy a traer agua? ¿Le voy a traer un vaso de agua? ¿Qué cosas? Yo quiero un vaso de agua, eh Si, por favor, tráeme otro Me da igual Es solo mía Me estoy cociendo como una gamba ¿Qué pasa, Link? Si fuese callejero sería la plata, no la placa ¿La placa? No, 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 no entendiste, tío 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 ¿Qué he dicho? Suscriptores Decidme que he dicho Que... Que ha hecho que el abuelo haga... Suscriptores Es mala gente A veces que es mala gente Pincharle comentarios negativos Bueno, suscriptores No preocupéis Que... Que en el vídeo Pondré... Subtítulos Va... Porque... No me entero No me entero No me entero de lo que viste Los subtítulos Vas a tardar un buen tiempo En hacerlos, eh Joder, ya te digo Mira... A ver... ¿A dónde tengo que ir? Coño, hombre ¿Eh? El 7, el 7 ¿Cuánto tiempo yo voy a ir? Que uno... Uno se encargue de uno Y otro se encargue de otro, ¿vale? Eh, Link Link se nos ha ido Vaya, se ha ido Link 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 Se habrá caído Porque no nos habría ido Así de golpe Si, si Se habrá caído, se habrá caído Eso... Nos habría dicho adiós O el vaso del agua Se le ha caído en la güeyu Igual, si Sería muy gracioso Aquí está la gracia Vaya, allá estoy yendo Vaya, allá estoy yendo Uy, qué gracioso Jeje Jeje Perdón Perdón, perdón Perdón Perdón, perdón 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 Claro que sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué no me ha pasado a mí? A ver, sepa ¿Te ha pasado a ver tío? No, a mí no Joder, ya no tiene la cola Joder, ya no tiene la cola Bueno, la cola me ha dado una escama rata A ver, voy a intentar un par de las dos salas Si puedo Si puedo Uh Uh La cosita, maldita Eh, parad, 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 parad La otra ala La otra ala Ah, vale Mierda Bueno, da igual Aquí en Arrasalos Pero esta se va Voy a donde ella y la capturo No, vosotros encargaos en Arrasalos Yo me encargo de capturar a la... A la oración Ah, vale, vale, vale El colorado Voy a salir de ese velero aquí No hay hombre Ay... que jorerte Va ¡Ve a abajo! En serio Uh Es algo en la vidisima nacho, eh Si no me era la mina bola Pero aquí ¿Cuánto te ha quitado? Ah, vale, el lobo, el que ha quitado exactamente el fuego. Oh, me he comido la bola de fuego. A los dos, esto hace mucho fuego. Me refiero, este no le afecta el fuego, este yo. Hace la del gemora normal, a esta no le afecta tanto el fuego. No mola, tío, mola más esto. ¿A la Ratian la has terminado capturando? Se va, no, no, no. Cuidado aquí, eh. Cuidado. Ah, vale, no paren lo de la... Ah, vale, vale, vale. Si se pensaba que iba a hacerlo. Aquí ha vuelto. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Se te ha caído el vaso de agua encima de mi gamepad. ¡Qué linda! Se lo puede parecer. La ha hackeo. Sí, he sido yo con mi poder de... No se lo haya caído. Teoría. Yo decía yo. Pero lo importante no es caerse, sino levantarse. Sí, sí. Eso dice lo de mi router. Levanta el router, levántalo. No, 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 no. No me lo puedo ni de creer. O sea, tengo un suscriptor que está jugando al Monster Hunter a través de su móvil. . Por el... ¡Ahí me caigo el traverse. Por el 3M. Pues no, no, no... ą, no. Se cae el... Es por el 3M. Bueno, en teoría tendría que venir ahora el monstruo ese que decís, ¿no? Pues el Taubercell, bueno, no es una cosa muy guay, pero me he cargado a ver si se mueran en el offline, digo, perdón, en el offline, en 5 minutos. ¡Tocatocatá! ¿Está el Taubercell en el offline? Sí, sí, sí que está, ¿eh? ¡Line! Después se matan a los gerios, se... ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Toma, toma! ¡La espinilla! ¡Está mal, porco! ¿Estás haciendo algo? ¿Estás haciendo algo? ¡Oh! ¿Sí? Bueno, esto ya va a terminar. Ahí está, misión completada. Y vamos a ver qué de lo que pasa. ¡Qué moral! ¡Qué moral! ¿No me lo creo? ¿Placa o no placa? Placa, placa, veremos a ver, veremos a ver. Placa, placa, por favor, placa. Escama. ¡Por favor, Dios, solo una placa! ¡Concha, escama! ¡Ay, ay, ay! ¡Placa! Escama, escama, escama. No me ha salido la placa. ¡Ay, Dios! Y yo tenemos que hablar luego. ¡Ay, Dios mío! Vale, me dice tu rango de cazador aumentado a 3. Bueno, pues era así una vez. ¡Ey, esto qué es! ¿Esto qué es? ¡Esto qué es! 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 ¡Más,ски ni bolistas! ¡Sí! ¡Aquí no hay mapa! ¡No muran! ¡Ven, ven! ¡No estoy! Voy, voy, voy. Salimos aquí. ¿Dó estás? ¡Yo recomiendo que os empecemos a compren! 2 aquí pero me va a pico ay menos mal que traigo 4 que me estas asustando Nacho no toques nada que como que no toques nada estoy tocandolo todo ahora mira hacia tu derecha los botones no los toques como que no los toques Nacho mira aqui esta el bicho mira el bicho aquel pequeño este que es un pokemon de bolsillo no? el bicho tomo torta pues si me ha pillado todo vale esta ballesta no puede tirar para acá que ya me lo primo es que para usar la ballesta hay que seleccionar la munición en la bueno yo voy comentando lo que veo porque aquí en esta partida no pienso ni intervenir así que yo voy comentando vale allí al fondo podéis ver algo no se es un jenguang como se llama un dragón anciano se considera dios de la tierra un dragón anciano pues si vieras el dragón si vieras el jenguang sagrado de noche se me activa hace parte dios mio dios mio si vieras el si vieras a cuatro personas haciendo el bíblico bobbing en el bateo bueno me acabo de suicidar no me cae de caer de ayuda hasta abajo vale me he cogido como a una cuerda y estoy volviendo al barco si si vamos para arriba y le rompemos los huequecitos y el gemoral mira ahora cuando subas aquí siga todas las partes y eso suena mal le rompemos para las partes espera si salta aquí espera ven 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 te puedes mirar el cuerpo oye es del video es del coño hola Nacho mierda que me caiga hola hola yo estoy aqui yo voy a mi bola macho que no os preocupéis que vas a caer que si que ya voy salta 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 mierda nos hemos quedado yo me he caído porque siempre me he caído a la primera uy he subido jajaja ha pegado en cual es que me he subido ah no me he caído no los muestros grandes le pondrán la voz de limpio bueno pues cuando vean mi grito de esposa total me estoy mareando me mareo encima del bicho te aguante pega al bicho rápido matalo que lo maten vale otra vez otra vez me ha pegado un colazo y me iba a subir ya lo sé pero odio es que lo ha matado una vez pero bueno que por el sagrado sólo falta la de abajo y lo vi en un vídeo y una hora que tengo el vídeo se está alargando lo más grande con el bicho van a ver la cosa todo el órgano de congreso todo a ver yo gano yo gano yo gano yo gano yo gano yo voy a ganar voy a ganar voy a ganar voy a ganar mierda el móvil el móvil por dios no bueno los pisando de router yo estoy aquí de verdad como una estatua no no ahí estamos la leche la leche mira ahora mira ahora tu preocupa por saber lo que esta pasando y lo que esta pasando por encima que bonito por dios si no si si no si tengo, ya lo sé ya lo sé callate callate por dios me deje que haces que haces que haces que has dado no callateo te veo con la filia me he activado una cosa he activado el pincho del demonio No me entero de nada No, 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 no ¿Con qué hiciste eso? ¿Quién lo hizo? Lo hice yo ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso, por Dios? ¿Quién ha hecho ese aborto? ¿Quién ha hecho eso? A ver, haciendo eso ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué efectos tiene? ¿Esto puede ser Alguien? No, en serio, no os escucho No os escucho si no habláis de ustedes a la vez A ver, todos callados Esas cosas se usan Para cuando va a hacer un ataque Inbloqueable, poder bloquearle Ah, vale, vale ¿Ves? ¿Cómo es eso? Y el matarragón es Y el matarragón es de ahí arriba No, no, no Ya nos va a golpear Aléjate de eso Oye Esa pregunta Es físicamente imposible Matarle a ti, ¿no? En esta fase Pero no sé si Hombre, como no vayamos con estos ormientes Metamos con estas mil bombas gigantes más En el corazón Yo creo que nos va a morir Pero bueno Esto, a ver, es un juego No le busquéis la lógica Vale No lo intentéis Por más que lo intento No le hago nada Para empezar Si fuera un poco realista Mierda, saltado ¿Por qué? No lo sé Me quedé O algo Apaginado Ese de yo No Seguro que sí Tú ibas a saltar Pero de repente Se ha quitado del medio Y así Que no, que no Te lo juro A ver, venga ¿En serio? Eres tan liso Que eres tón No pedimos A ver Bueno, a mí me da hasta penita El pobre, ¿no? Tiene cara de bonachón Tiene cara de bonachón A ver, ahí va Tiene cara de bonachón Me he lanzado Pero Porque has visto los ojos Porque se los vea Vas a querer matarme Bueno, aquí vemos Como yo voy nadando Por la arena Bien Me ha dado un buen Bien Bien Me ha dado un buen Un meko Eh, pues en antiguo En el vídeo En todo el vídeo El mejor momento va a ser este, tío Que Nacho va a tocar Y toca el mismo Va a ser épico Ahora No sé No sé ¿A qué gongos referís a este? Wow ¿Os referís a este gong Que estoy a punto De volver a apretar? No No toques Maldito Por Dios No Por favor Por Dios No lo hagan A ver Yo me entretengo Cogiendo munición De cañón Algo Algo tengo que hacer La leche Para una bala Para una bala Que cojo Y me pica Un pez De esto Me cago en su padre Venga Yo te defiendo No, a este cañón A este Dale, dale ¿Ves? Eso hace pupa Mucha Mucha Venga, vamos a hacerlo más veces Que no se diga Que no participo En la matanza Del gen moral Eh, no No, no Realmente No he estado participando mucho Pero bueno Venga, venga Dejalo Hombre, por Dios Dejalo No El otro El link No pasa nada Pero bueno ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué se... ¿Por qué se... Que la vellote? ¿Eh? ¿Está siendo un día de derecha? Ya lo sé Pero da igual Es de tango alto Oye, a lo tonto A lo tonto A lo tonto Le estoy metiendo cañonazos buenos Eh Bueno, este calma Este es muy bueno Vale Y no incluyendo a los cogos Sí Ah Que me he vuelto a lanzar Que me he vuelto a llevarse bebidas frías O sea, caliente a la tundra ¿Vale? Yo lo recuerdo Ya, bueno ¿Y quién ha matado un chien sagrado? ¿Quién ha matado un débil? ¿Quién ha matado un aldeón? ¿Quién ha matado el... ¡Quién ha matado un débil yo! ¡No! ¡Puedete! ¿Te has matado un chien sagrado? Eh, mira mi es madura Te mola, ¿eh? Te mola Oh yeah Oh yeah Es bastante mariposona ¿Qué quieres que te diga? Bueno, yo la verdad Es que viendo la espada No te molestes, tío No te molestes, tío Es púrpura Es púrpura Aparece en cayer Eh, ¿no tenemos el mata-dragones? A mí me mola, tío Pues me mola Oye, ¿no tenemos el mata-dragones? Ahora, ¿dónde aparece? Porque lo ha usado Gracias, tío Así que alejadlo ahí Pones en el fondo del barco Eh, yo tengo otra idea Si nos tiramos a la arena Ay, ay, ay Yo estoy así Una pequeñita Lo bueno No va Mira que encima que va Nacho, Nacho, tú, tú Usted, usted Eh, ponte aquí Y con un poco de suerte No te va a matar Poneos todos aquí Nacho, ponte aquí Lo bueno, tú que haces Saludando Agáchate y tomate un café Yo voy a... Te voy a morir igual Te voy a morir igual Me la puedo Nacho Me la puedo No, no, no Mira, mira, mira No, no No, no No, no Dios Esto es anarquía puro y dura Oh, qué divertido Está buena, está molado A ver, quiero otro gun Otro gun ¿Quién es el mata-dragones? ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¿Quién es eso? Oh, queda igual Vamos a ganar igual ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Bueno, me he subido Me he subido aquí a monstruo Sí, él también Sí, él también Pues va, va Uy Uy Le acabo de pasar por la mitad La monstruo Porque le hemos roto las escamas De medio, eh Primero, ¿qué hemos hecho? Me he subido aquí a monstruo 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 Bueno, yo estoy aquí también dándole al medio Mierda Mierda Oh, menos mal, tío Eso no puede todos los días ¡Ey va! ¡Me ha subido con la cola! ¡Qué fuerte! ¡Puye! ¡Mierda! A ver ¡Mierda! 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 Link, eres tonto Link, eres tonto ¿Para qué saltas? ¡Mierda! bueno, mientras vosotros estáis ahí de juerga, yo estoy aquí matando el bicho este me acabo de lanzar por los aires, bien lanzado me voy a cargar toma ya para no haber usado podido usar el matadragones y esas cosas, esto va bastante bien me da que ahora va a hacer lo de bueno, ahora lo primero que va a hacer va a ser saltar por los aires y ahora va a hacernos el ataque golpe cuerpo que tiene 85 de potencia en resistencia y tal, un 20% no pasa nada hombre, no me extraña conectado con un móvil que te mola el bicho que te quiere enseñar que mola el bicho si que mola, si que mola pero estoy aquí un poco como que no sé qué hacer que es una rutina yo saltar no es como otros monstruos que intenta matarlo de la forma que puedas no, este tiene una rutina oye, ¿sabéis si le queda mucho? eh, si pone aunque es la materia final, ¿sabéis? que es un poquito... mira, yo lo ve ahora lo pone es que me está quedando un gameplay de largo que no es normal que va para dos horas, ¿eh? da igual, ahorita y vamos, todo es matado a todos como todo el mundo que no ha hecho eso nunca que barbaridad no he dicho nada bueno, para los suscriptores que estén viendo este vídeo que todavía tengan el cuerpo de ver este vídeo pues no sé lo siento que bueno, eso lo dejó un piel si lo estén viendo, hombre pero es que que me estén viendo este vídeo que me estén viendo hasta aquí que ponga hoy... no sé hoy a desayunar o... desayuno de campeones y los leyes pues dame eso en los comentarios ¿qué te parece? creo que me va a aplastar creo que me va a aplastar oh, oh, Lowell creo que me va a aplastar sí, sí digo, no hace la nombre tío, Valter te expiraron un momento, tío, por favor oye, tío, Valter me están cargando ya, eh no, pienso no es lo todo yo por favor si te quieres ya te entregues a tu mano no es la suya ahí pone mi nombre, ¿no? uy, que era Tower no, ya ahí atrás, un poco bueno, yo estoy aquí dándole a la pata a la pata derecha del monstruo en la derecha no hace falta pero bueno si, que ha sido más sangre cuidado hay que se lo come vencer no, uff pero, bien, querido, ¿no? ah, quería traerle una patada no, que va es un miserable, Lowell y ahora dos inscritores ostras, ostras mira, vencer ¿qué te juegas? que me lo creo que pasarás mira ¿verdad? mira, qué maldición bueno, si es que llega estoy afilando la espada la verdad es que queda bastante impresionante este bicho aquí detrás ya verás, ya verás esto es un vendebiscito la gente diría oh, me he dado el 10 el 10 morano es muy especial hola, lo voy el 10, no me cabré porque sabe lo que pasa con los inscritos oh, se mueve se mueve no te muevas deberíamos estar con la gente que hay mucho al matalagones ostras, que vean el Nacho la música épica cuando se mata el dragón por lo menos a mí me encanta ¿sabes cuál digo, Mercer? ay, ¿cuál? la música épica cuando le haces con el Nacho Dragones la música épica que me gusta mucho la música épica está muy loca sale ahí el rock and roll el metal duro yo no sé no tengo un gusto específico que igual esta es cual lo vamos a matar, eh ahora está es en realidad la campana ¿susamos? ¿Veser? eh, espera me voy a poner aquí me voy a poner aquí no, todavía no todavía no vale, vale ¿qué se va a cargar el barco? bueno, igual oh, que mara igual deberíamos si, 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 si yo le doy, yo le doy todavía no le doy todavía no le doy todavía no le doy deja más tú sigue dándole la patada hoy casi, casi deja la arame deja la arame no, 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 no le doy yo, 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 no, tío no me jodas cuando vaya el ataque golpe cuerpo dale Vale. ¿El arriba o el esperado? Espera. Espera, espera, espera. Este no, este no. Ahora. Esperan solo. Ahora. ¿Estoy echando? Por eso, pero tía, porque hincha la tripa y así le haces más bien. ¿Te lo hemos matado? No, no, no. Te faltará poquísimo. Es que como ha cambiado la música y todo. Eso es cada vez que usas el matado. Bueno, cuando usas el... ¡Echo yo! ¡Echo yo! ¡Echo yo! ¡Echo yo! ¡Echo yo! ¡Echo yo! ¡Bueno! 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 Te aconsejo que te pongas cerca de la boca. Ya te prensa, Nacho, que esto no te da tiempo. Voy, voy. Voy, voy, voy. Joder, que no llego. ¿Qué te pareció, Nacho? Bueno, la verdad es que el monstruo es espectacular. ¡Espectacular! Es que fíjate lo grande que es por dentro. Ya lo... Ya verás. ¡Qué barbaridad! Ya salgo yo... salgo yo épico por la boca. Caparazón Morán... Qué pena que el himno esté aquí para presenciar la muerte del Gran... ...Morán. Caparazón Morán. Caparazón Morán. Y Caparazón Morán. Bueno, yo ahora con vuestro permiso... Cuando volvamos a la taberna... Voy a cortar el gameplay, voy a despedirme, voy a cortar el gameplay... ...y me tengo que... ...y me tengo que poner a editarlo. Madre mía, esto no te va a costar ahora. Porque esto no va a ser un gameplay, esto va a ser el padre de los gameplays. Ya lo digo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta sangre de Dragon Manciano me ha dado! Bueno, me han dado una mención de honor. Sí, bueno. Lo verán, cuando te cargas... ...bicho grande, sí, sí. Bueno, me están dando un montón de cosas que... ...ahora mismo no sé... ...de qué son. Vamos a ver... ...enviar equipo, ¿qué me da? Ataque más 5 y basión más 6, por el amor de Dios. ¡Qué pedazo de amuleto! Sueño más 4, paralizante más 2, menos 2. Claro, esto es lo que pasa cuando te cargas a un bicho de semejantes proporciones. Vale, guardo el progreso, siempre guardo el progreso. Hombre, eso es lo que nos falte. Por favor, que como ahora se me vaya la luz, me muero. Anda, que a mí no me ha pasado veces, ¿sabes? O sea... Bueno, pues... ...aquí estamos de nuevo, eh... ...zagales. Veis que ahora somos 3. Es más que nada, eh... ...porque Link se ha caído de la partida. Eh... Estáis viendo este final y no sé todavía qué es lo que voy a hacer... ...con las partidas entre medio. Creo que dejaré las batallas en su totalidad... ...y las partes, digamos, de taberna las pasaré rápido... ...para intentar reducir el gameplay lo máximo posible. Eh... ...porque es que si no, esto va a ser... ...una pasada, o sea... ...es que no se me va a subir a YouTube porque es que tengo una conexión de mierda... ...y no voy a terminar nunca. Pero bueno, los monstruos sí los voy a dejar, ¿vale? Bueno, como siempre os digo, espero que hayáis disfrutado. Eh... ...le damos el pésame a Link que se ha caído por esa conexión 3G con la que está conectada su Wii U. Vale, que en paz descanse. En paz descanse. Y bueno, no sé, estoy viendo aquí a Lowell, pero no sé dónde está Robin. ¿No ha aparecido todavía? Es justo... Espera, ahora voy, ahora voy. Ah, vale, vale, vale. Estaba haciéndome el arma de bicho. Claro, a Miguel, él no mola. Dame a mi hombre. ¿No ves cómo va? Tú todo mola. Vale, vale. Aquí está, aquí está. Vale, me voy a poner aquí en medio de los dos y voy a poner, a ver, unos gestos para despedirnos. Que va a ser... Un segundo. A la de tres. A la de tres. Reverencia a la de tres. Una, dos y... Dos y tres. Ahí. Perfecto. Bueno, lo que siempre digo, que espero que hayáis disfrutado con este gameplay. Sé que a muchos les parecerá que ha sido muy largo, muy caótico, mucha gente hablando al mismo tiempo. Pero bueno, a mí me gusta que la gente hable, que la gente participe. Aunque no me haya enterado ni de la misa a la mitad. Porque, claro, jugar con un rango 34 y rango 84 es lo que tienes. Que no te enteras de nada. Pero bueno, lo volveré a ver el gameplay, ¿no? A ver qué es lo que ha pasado. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta siempre. Adiós. 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 Adiós, adiós. 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 Adiós.